La distorsión Por ella Por ella Por ella Por ella Mi corazón Quiero acercir Por ella Quiero acerir Mi corazón Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Vamos Jarra, Ricocho Ríos, Buena Jarra y Esenia Vamos Jarra, Ricocho Ríos, Buena Jarra, Ricocho Ríos, Buena Jarra y Esenia Vamos 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 Jarra, Ricocho Ríos Vamos Jarra, Ricocho Ríos Vamos Jarra, Ricocho Ríos, Buena Jarra y Esenia 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 Son hombres que aman y lucha Llegando con otro el destino Y ser más humano, con nuestra nobleza Hací antelremos la paz y la dicha Y ser más humano, con nuestra nobleza Así hoy me entregó la paz y la dicha Y ser más humano, con nuestra nobleza Hací antelremos la paz y la dicha La paz y la dicha Ahí está, producción de Zazursa Que rinda sabor, hoy para Fleider En su domástico Puente a Fleider, para Somar Claudia Con bastante grillo, para mi cosita Choco también Puente a Choco, gente rico chorrillo Para Suku, para Suku Karen Con bastante grillo también Suku Karen, la gente rico chorrillo Para Yesenia también